Cuando es la flor de tu encanto Cuando rinda la vida tu orgullo Cuando pruebes la sal de tu llanto Solo yo seguiré siendo tuyo Cuando ya no te viven los hombres Ni tu paso provoca el orgullo Cuando nadie pronuncie tu nombre Solo yo seguiré siendo tuyo Solo yo seguiré siendo tuyo Como tú seguiré siendo tuyo Cada uno sufriendo lo suyo Y los dos ocultando Solo yo seguiré siendo tuyo Solo yo seguiré siendo tuyo Como tú seguiré siendo tuyo Y te juro a pesar de mi orgullo Cuando caiga el telón de esta farsa Nuestro amor canta la alegría Y habrá un cielo de azules comparsas Y habrá un cielo de azules comparsas Y, eh! Tú acquisition, utching, utching ¿Cuánt van, timigpan, utching, utch, utching, utching Y in普 numbers music, utching, ut 있다는 Claro licencio nuestro programa